Ante la falta de apoyo de las autoridades deportivas, un grupo de jóvenes de la Selección Femenil Sub-15 de fútbol llevaron a cabo una colecta para obtener fondos, esto para poder acudir a un torneo nacional que se realizará en Toluca, Estado de México. Bajo los rayos del sol y altas temperaturas, las jóvenes llevaron a cabo la colecta en el cruce de los bulevares Solidaridad y Navarrete, al poniente de la ciudad, Brian Martínez, entrenador del equipo, indicó que esta es una de las muchas actividades que están realizando para ir a ese nacional en representación de Sonora. En este caso no tenemos el apoyo oficial, pues nos gustaría mucho porque en verdad sí ocupamos el apoyo del Estado, de la ciudad, de las ligas, de todo. Señaló que corresponde a las autoridades deportivas apoyar a los equipos en este tipo de torneos, pero que al momento no se ha tenido ningún acercamiento. Indicó que los hermosillenses han estado respondiendo bien a la solicitud de apoyo para la participación en ese torneo nacional, el cual se desarrollará del 3 al 10 de agosto. Martín Vallejo, Meganoticias.